El sector turístico en Osa, al igual que en todo el país, sufrió un duro golpe con los cierres a causa de la pandemia. Pero el trabajo en equipo y la unión en esta zona del sur es visto como una clave importante para salir adelante. Los números en cuanto a ocupación en hoteles de esta zona turística que comienza en Dominical tuvo un incremento importante durante las últimas semanas. En la Cámara de Turismo de Osa, ven también importante tomar en cuenta otros sectores cercanos que agregarían valor a la región. Al Cantón de Osa, sino que queremos empezar a hacer alianzas con Pérez Celedón y también con la zona Los Santos. Tratar de poder que toda esta zona se vea unificada en una promoción. Las playas en Osa están abiertas hasta las 2.30 de la tarde.